¿Cómo solicitar la tarjeta en divisas de Banca Amiga? Te muestro cómo. Ingresa tu banca en línea y dirígete al botón Solicitud de tarjeta en divisas. Selecciona tu imagen de operaciones especiales e ingresa la clave dinámica que llegará a tu teléfono o correo. Selecciona tu cuenta en Bolívares. De la misma se descontará el costo de tu tarjeta, el cual es equivalente a 10 dólares. Selecciona el tipo de tarjeta, en este caso, plástico. Elige dónde la recibirás, en una agencia o en uno de nuestros puntos Banca Amiga MRW. Por último, esconde tu agencia más cercana. Haz clic en aceptar. ¡Y listo! En Banca Amiga es fácil y rápido. ¡Buenos días! ¡Buenos días para todos! ¡Buenos días para todos! Aquí estamos nuevamente. Así amanece Venezuela. Como siempre amanece Venezuela. Cargada de noticias, de información. Y en este programa combinamos información con opinión. Así amanece en Factores de Poder. Lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube. Factores de Poder. Estaremos bajo la dirección de Patricia Poleo, la producción de Roberto Betancur. Quien les habla Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, me encuentras en Instagram. Como arroba Ángel Monagas. Los que quieren suscribirse a mi red de información, escríbanme al WhatsApp 0414-631-8141. 0414-631-8141. Es mi WhatsApp todavía de Venezuela. Las bendiciones del Padre Celestial, sobre todo si cada uno de los que ven o de los que oyen este programa. Porque también estamos a través de avilaradioonline.com y azucarfm.com. Además de las plataformas de Spotify, los podcasts de Google, de applespreaker.com y SoundCloud. Muchas plataformas que retransmiten este programa, el audio de este programa. Y por supuesto también en mi canal privado de YouTube, Caiga Quien Caiga CQC TV. Hoy es miércoles 26 de enero del año 2022. Como siempre, agradecemos a todos los que nos siguen. También a los críticos. Oye, en estos días estaba leyendo uno que me decía que es fácil hablar desde Miami. No, yo lo he hecho. Yo he hablado desde Miami o desde Venezuela. De hecho, estoy aquí porque no me gusta recordar esto. Porque hablar en primera persona es un poco desagradable. Pero les recuerdo que a mí, yo creo que tengo un récord. Me cerraron en radio, televisión, prensa escrita. Bueno, una vez se metieron hasta con mi blog, que tiene años de año, 36 veces. Hubo una vez un programa que hice con el amigo Vicente Ramírez, que también está por acá. Comenzamos un programa en la mañana y no llegamos al mediodía. O sea, no terminamos el día cuando ya estábamos fuera. Historia, así que algunos dicen, bueno, yo no sé si el régimen se preocupa uno por uno. Pero a veces las verdades que uno dice le duelen más. No solamente al régimen, también tengo que decir esto. También a la oposición venezolana. Bueno, señores, vamos a comenzar. Hoy les quería comentar algo porque, como dice el refrán, decía don Pedro Colina, periodista Zuliano, locutor Zuliano, decía Las verdades por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Hoy inicia la recolección de firmas para el revocatorio. Y la verdad verdadera sobre el revocatorio es que, ¿por qué no se da el revocatorio? ¿Por qué no existe el revocatorio? Muy sencillo, muy sencillo. Nadie, pero nadie en el idioma de la gente, nadie, quería el revocatorio. Esa es la verdad verdadera. Ni la oposición MUDG4, ni por supuesto la dictadura chavista, madurista, quería el revocatorio. ¿Por qué? La pregunta está en definir el por qué. Fíjense, vamos, para yo, yo todas las cosas que digo acá. Saludos, aquí está el hombre de las canitas. Algunos me identifican por el hombre de las canitas. Tengo bastante escala. Yo todas las cosas que digo, siempre las sustento. Eso no quiere decir, porque esto no es un juicio, esto no es un tribunal, por si acaso. Saludos a todo el equipo de caigaquiencaiga.net. Saludos a todos. Yo todo lo sustento a través de argumentos. Argumentos que son lógicos y válidos y que muchas veces tienen repercusiones en los propios medios de comunicación. Algunas veces me hacen llegar a través de fuentes, videos, informaciones que también se las comunico a ustedes, como el caso de la grabación esta del juez que está pidiendo 20 mil dólares para dejar en libertad a una persona, el juez primero de control del Estado Miranda, Liscano, el señor Mario Liscano. Siempre los sustento. Ahora, fíjense ustedes. Quiero que vean esto, estas declaraciones. En el nacional, César Pérez, vivas, que parece que ya no es viva, sino bobo. A partir de hoy, Maduro es doblemente ilegítimo porque impidió el derecho constitucional de revocarlo. O sea, ¿a quién le sorprende que Maduro no quería el revocatorio? Claro que no lo quiere, porque quien está en el poder no quiere abandonar el poder. Y los que creyeron, por eso digo que César Pérez no es viva, sino bobo, bien pendejo el que crea que Maduro se las iba a poner fácil. Ay, aquí están las firmitas, aquí están, por Dios. Estamos en presencia de un gobierno de facto, de un régimen que tiene un tribunal supremo que es su bufete personal. ¿Dónde está la sorpresa, César Pérez? Ex vivas. Yo creo que ahora es más bobo. O César Pérez, al igual que el señor Nittmer Eva. Sabían que eso no se iba a dar, pero empiezan. O sea, aquí el asunto es el 2024. Empiezan a hacer campaña para el 2024. Y vean ustedes lo que dice el diario Versión Final. Nittmer Eva, chavista, leninista, marxista, corresponsable del desastre, igual que Rodrigo Cabeza, igual que este ladrón, delincuente que está aquí, Rafael Ramírez de PDVSA. Este señor tiene que pedirle perdón al pueblo de Venezuela, por Chávez, por el destructor del país. Por eso es que yo no creo en estos personajillos. No, no. Él está también porque quiere ser candidato. Y hay gente de la oposición, como él tiene un portal que tiene buena presencia, le hacen la pantomima. Entonces, fíjense lo que dice. Mover anunció que tras declaraciones de Diosdado solicitará nulidad del evento del 26 de enero. O sea, después que ellos piden, ahora piden la nulidad del evento. Cuando ellos saben que el gobierno dictatorial va a utilizar el 26 para decir no se pudieron recoger la firma, no recogieron la firma. Y además de que técnicamente era imposible hacerlo, pero ellos lo sabían, porque no están tratando con unos pitoquitos. Él, junto con otros chavistas que ahora se quieren hacer como los perros mojados, sacudir, son corresponsables de esta abominación que se llama chavismo y ahora madurismo, que es la peor parte del chavismo, tienen 23 años en el poder y no de gratis. Han ganado todas las guerras políticas porque a ellos no les interesan los votos, no les interesa ser popular, les interesa mantener el poder. Entonces, él está cazando una pelea con Diosdado para llamar la atención porque también quiere ser candidato presidencial, igual que César Pérez ex vivas. Ahora, Bobo. Entonces, fíjense lo que dice acá. Entonces, acá ya van a ver para que ustedes vean que todo lo fundamental. Plataforma unitaria no se sumará al proceso de referéndum revocatorio. El secretario general del difunto partido COPE y vocero de la plataforma unitaria, Robert García, aseguró que no se sumarán al proceso de recolección de firmas que se realizará este miércoles para activar el revocatorio, por considerar que las condiciones establecidas por el Consejo Nacional Electoral son inviables. Nunca, eso es mentira, nunca creyeron en el revocatorio porque ellos no le iban a crear, o sea, el escenario a Nit Merevan o a César Pérez o a Nelson Chiti Cimarrón, que parece que ya no es Cimarrón, parece que ya es Gris. O sea, perdieron las cinderes y perdieron la comprensión. No se iban a sumar, entonces la plataforma unitaria no se sumará, nunca se sumó. Los líderes de la plataforma unitaria nunca creyeron en el revocatorio. Por algo participaron en las elecciones de gobernadores y de alcaldes regionales. Eso está más que evidente, pero todavía eso no explica el por qué. Tal cual que, tal cual tengo bastantes citaciones acá, recuerden el viernes mi columna en tal cual. Aquí empieza la cosa a tomar forma. Juan Guaidó asegura que es en primarias como deben elegirse los liderazgos. El domingo apareció una declaración de Juan Guaidó en el diario La Tercera de Chile. Juan Guaidó está jugando un presidente inexistente, una presidencia que no existe, que es puro papel a lo interno, que solamente ha servido para manejar recursos en el exterior con muy poca explicación, con muy pocos fundamentos en qué se ha gastado semejante grosería de dinero que le han entregado declarado por los propios funcionarios de Estados Unidos. También ya anunció que va a ser precandidato en primarias para el 2024 y aquí está. Ahora, si él cree que las primarias deben elegirse los liderazgos, ¿por qué con la propuesta de María Corina, que fue la misma que hizo el excandidato alcalde de Primero Justicia? O sea, y la hizo también Carlos Alaimo del PSD. Había, hay que elegir el liderazgo opositor porque tienen muchos años sin legitimarse y se subrogan una representación que en la práctica no tienen. Es decir, Guaidó no puede ya convocar grandes marchas, no puede levantar el país. Es el que aparece mejor, sobre todo porque tiene el apoyo de los Estados Unidos, pero ya no llegan, sumados todos los partidos, no llegan al 10% y eso lo sabe el chavismo. El chavismo está peor, pero es que al chavismo no le interesan los votos. Ellos no están jugando a ser legítimos. Ellos no están jugando a ser demócratas. Entonces, ya aquí Guaidó empieza a anunciar la cosa primaria para elegir candidato. Él dice liderazgo, candidato y ya lo anunció en el diario La Tercera, pero vean esto otro. Bueno, este ex rector del CNE, mire, dice acá. Con desunión y falta de liderazgo, la oposición no podrá afrontar presidenciales ni revocatorios. Era crónica de una muerte anunciada. Y aquí está este señor. Vamos a ver parte del video. Vamos a ver. Tradicionales. El mapa de noticias. Bueno, vamos a hacer lectura formal de la noticia para no estar un poco redundante para la comunidad. Alonso, Alonso, Alonso Moleiro. Un buen periodista, está en España, dice, lo dice aquí, claro, pues con desunión y falta de liderazgo. No hay liderazgo porque nunca se han contado. Henry Ramos Alú tiene más de 30 años. Rosales tiene más de 30 años. Ya Guanipa, Juan Pablo, ya no es el muchacho que tiene más de 30 años. Y no se renovan los liderazgos. Pero más claro, aquí está el profesor Michael Penfold. Es partidario de esperar las presidenciales y buscar un candidato único. Aquí está hablando el alto comando de la mesa de la unidad. A través de Penfold, creo que le escriben en el New York Times también. Que está diciendo, aquí está, ve, lo que la mayoría de los líderes opositores piensan. Esperar las presidenciales y buscar un candidato único. Porque ellos dicen, no, el rey Maduro no va a querer el revocatorio. Mire, Maduro no quiere el revocatorio. El revocatorio estaba anunciado que iba a ser un fracaso. Y tampoco quiere presidenciales. El que crea. Discúlpenme, perdónenme. Si no hay presión social, si no se logra convencer a la gente, conectarse con la gente, hablarle a la gente, representar los intereses de la gente, las presidenciales también serán un fracaso. Porque las mismas trampas que montaron para el revocatorio, que montaron para las elecciones de gobernador, donde dieron una pela al chavismo desde un punto de vista formal. En el fondo sabemos que eso no fue una elección. Eso no fue una elección. Eso fue una decisión. Esas mismas trampas las van a montar en presidenciales. Ah, pero hay gente de la mesa de la unidad que anda en un arreglo. Empieza a descifrarse. ¿Por qué? Porque hay un arreglo. Hay un arreglo. Tú allá, yo acá. Tú me echas a mí, yo te echo a ti. Hay un arreglo. Pero eso no se lo dicen a los venezolanos que siguen de pendejos creyendo en estos falsos liderazgos, que le mienten, que utilizan el poder a su favor, que no sufren ni padecen como tú, que tenemos tres años en un interinato inexistente y tu calidad de vida está peor. Tu vida está peor. Estamos más lejos de la libertad. Pero ahí sigue el interinato de una presidencia que no existe, de una asamblea nacional que no ha aprobado una sola ley como es la del 2015. Y con una mesa de la unidad que tiene unos gobernadores que aplauden a Maduro, se abrazan con Maduro, aplauden las propuestas de Maduro, pero ante los ojos de los estadounidenses, ellos son opositores. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y entonces miren lo que dice aquí el delincuente este de Rafael Ramírez, que no debería ni aparecer. Ramírez tilda cabello de fascista por amenaza de solicitar lista de firmantes del revocatorio. Este señor no tiene moral para criticar a Diosdado. Diosdado no es una mansa paloma, pero no tiene moral porque él facilitó la persecución de la gente del petróleo que se fue. Él los persiguió, los hizo salir, a muchos los puso presos, les quitó las casas, las viviendas que se ganaron con su trabajo. Este señor está muy lejos de ser un demócrata, pero muy, 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 muy lejos de ser un demócrata. Entonces, la verdad verdadera es que aquí hay un arreglo. Y fíjense ustedes, les voy a mostrar una nota que curiosamente sacaron de todos los medios, de todos los medios la sacaron porque no les interesaba. Miren esta nota fíjense entre diálogos y acuerdos MUD dictadura siguen trasladando a los presos políticos a cárceles comunes. El boborote de Guaidó pide diálogo en México. Y qué pasa con los presos políticos? Chico, por Dios, Guaidó, tú tienes que primero pedir por la vida, por el respeto de estos presos políticos y después llamar a un diálogo. ¿Un diálogo para qué? ¿Un diálogo con qué motivo? O sea, el que quiere besar busca la boca y la dictadura no está interesada en eso, mucho menos con esta dinámica de la guerra inminente, la invasión rusa. No, pero yo les voy a buscar la nota que les quiero que les esta la sacaron de todos los medios porque no les interesaba. Ayer se la comentaba a mi amigo Alaymo y él no la había visto. Y yo claro, porque curiosamente muchos portales que no cambian el front de su página después de las 10 de la noche en la madrugada ya estaba cambiado. Ya estaba cambiado. Ya van a ver acá. Aquí está. Gobernadores de oposición aplaudieron pedido de Maduro para que Estados Unidos quite sanciones. Esto lo quitaron de la mayoría de todos los portales, salvo el nuestro, que es independiente, pero muy pequeño. Miren, aquí están los gobernadores. Tenemos que unir una sola voz, gobernadores, una sola voz para pedirle al gobierno de Estados Unidos que cese las sanciones y el bloqueo contra la economía nacional, contra el petróleo venezolano, contra el gas venezolano, contra el oro venezolano. El cese del bloqueo, el gas venezolano, economía nacional, contra el petróleo. Él está pidiendo el cese de las sanciones del bloqueo y aquí está Manuel Rosales, que es el jefe de todo este grupo y que quiere ser candidato presidencial. Por eso no le interesaba ni habló nunca del revocatorio, ni habló nunca de Sergio Garrido, que ahora también está aquí de estúpido aplaudiendo. Y aquí está Morel Rodríguez Adeco de Cuñadeca y aquí está Rafael Ramírez de Primero Justicia y un poquito más, pero también aplaudió. Es un arreglo, señores, no nadie quería el revocatorio porque aquí hay un arreglo para el 2024 y lo triste y lo lamentable que entonces creen que con unidad no, porque cuando hay unidad se gana. Mentira, chico, mentira. Primero no hay unidad, empezando por allí, porque hay una pelea por el botín. Segundo, ante una dictadura de nada vale la unidad, a menos que ocurran otras cosas. Yo no estoy hablando de invasión, yo estoy hablando de presión social. Hablen con la gente en Venezuela. ¿En qué está pensando la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Ustedes creen que ellos están pensando ni en revocatorio ni en elecciones con la tremenda crisis que tiene Venezuela? Aquí están aplaudiendo lo que dice Nicolás, no lo estoy inventando, no lo estoy inventando, lo vuelvo a repetir para que vean ustedes. Lo aplaudieron estos gobernadores que se sientan con el gobierno de los Estados Unidos cuando acusa a la dictadura. Y miren ahora... Estados Unidos que cese las sanciones y el bloqueo contra la economía nacional, contra el petróleo venezolano, contra el gas venezolano, contra el oro venezolano. El cese de bloqueo... A mí me aplaudiendo también. Eso va a traer aparejado riqueza. Se dan cuenta. Esa es la verdad verdadera, señor. Por eso es que no hay revocatorio. Ninguno lo quería. Porque hay un arreglo. Y si ustedes venezolanos, nosotros los venezolanos, no abrimos los ojos, hace falta un nuevo liderazgo. No necesariamente joven. Una nueva visión de país. Y hay que... Los líderes tienen que buscar es presionar. Porque la única forma... La única forma de sacar a estos dictadores... Uno, por supuesto, son las armas. Pero yo lo descarto en este momento. Porque estos salen es a plomo para muchos. Pero descarto eso en este momento porque el mundo entero no lo tiene contemplado. Pero entonces que salga la gente a reclamar. Pero va a salir la gente a reclamar para qué. Allí está Rosa Orozco. ¿Quién se acuerda de Geraldín Moreno, su hija? Y de tantos muertos que claman por justicia. ¿Y qué ha hecho la mesa de la unidad? ¿Qué ha hecho Juan Guaidó? Allí están los presos políticos. Padeciendo, sufriendo. Allí está el señor Tarazona. Allí están los de Paramacay. Los pusieron en una cárcel como... ¿Usted cree que con esos precedentes a alguien le quedan ganas de salir a la calle a protestar en Venezuela para que después lo olviden? Pregunto yo. Pregunto. Bueno, señores. Ustedes saben cómo es el estilo de este programa. Pero así amanece Venezuela. Así amanece en Factores de Poder con Ángel Monagas. Así que nuestro problema es mucho más serio de lo que creemos. No es solamente un problema de la dictadura. Es un problema también de la oposición. En medio de todas esas cosas, por cierto, una buena noticia. Porque también hay que llenarse de buenas noticias. Hay un venezolano, por cierto, oriundo de Ciudad Ojeda, del estado Zulia. Venezolano en México. Triunfa con estreno del videojuego Pop Slinger. Creado por él para Nintendo Switch. Y miren esta entrevista que hace el diario El Mundo a Gilles Heppel. La crisis en Ucrania es señal de la debilidad de Estados Unidos. Un Estados Unidos que abandonó a Afganistán. Que ha cedido ante el talibanismo. Ante el islamismo. Un Estados Unidos que ve. Cómo se mete el comunismo en América Latina. Se mete también el radicalismo musulmán. En Venezuela. En Colombia. En Nicaragua. En Honduras. En Bolivia. Y no pasa nada. Por supuesto que no es señal de debilidad de Estados Unidos. Es de los que gobiernan en esos países. Distinto hubiese sido ni siquiera Trump. Porque Trump se volvió pura bulla. Y al final tampoco hizo nada. Pero evidentemente que eso lo sabe aprovechar. Este señor. Este hijo de Putin. Lo sabe aprovechar. Y cuando comparamos el arsenal. De los dos. Nos damos cuenta que Rusia no le llega. Ni cerca a Estados Unidos en materia de arsenal. Pero Estados Unidos está como dice la canción de Rubén Blay. ¿De qué te vale tener y tener? Es una canción de 1982. Si no me equivoco. ¿De qué te vale tener y tener? Si tú no sabes qué hacer. Lean esta entrevista. Que está bien interesante. Aquí está. Juan Guaidó responde a Maduro y a opositores. Que rechazan sanciones. Ah bueno. Porque entonces Guaidó dice. Que unos momentos. Vamos a que. Pero tienen que ir a México a dialogar. Ahí están los presos políticos. Es más. Por aquí hay una noticia. Miren. 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 Miren esto. Esto es dramático. De verdad. Esto lo comentamos nosotros. En nuestro programa de ayer o de antes de ayer. El profesor universitario que murió de hambre. Señores. Guaidó. Mesa de la unidad. Un profesor universitario murió de hambre. De verdad. Perdón. La esposa murió de hambre. El profesor universitario está hospitalizado por desnutrición. Ahora por supuesto la nieta desmiente la desnutrición. Porque hay presiones. Y ella no lo va a decir. Hay presiones. Pero lo cierto es que en Venezuela hay gente que muere de hambre. Hay gente que muere de hambre. Y ahí está el tema. Entonces ahora. La nieta dice que no los abandonaron. Y que no les da. Porque entonces dice. No. Pero es que la familia no se ocupó. Dice la gente del chavismo. Del abuelo. Es verdad. Pudiera eso ser verdad. Pero en cualquier país del mundo. Una persona de la tercera edad. Es atendida. Es premiada por haber llegado a la tercera edad. Todos aspiramos a llegar a la tercera edad. Yo aspiro a llegar a la tercera edad. Si el endocrinólogo resulta lo que yo creo. Me estoy viendo con un endocrinólogo. Y bueno. Lo asusta a uno. Fui en la consulta ayer y a uno lo asusta de verdad. Bueno Magallanes campeón. Magallanes. Aquí tengo un videíto para los Magallanes. Muy a mi pesar. Porque yo hubiera querido que ganaran los tigres. O las águinas. Pero ganó Magallanes. ¿Ves? Aquí está el Magallanes. Bueno aquí está. Les quito la música por copyright. Aquí está Magallanes campeón. No hay quien le gane al Magallanes. Viene de perder varias veces. Pero bueno. Ahorita ganó. Felicitaciones a todos los magallaneros. Ay Dios mío. No me quiero imaginar al loco vampiro de Carabobo. Miren como lo tituló el Carabobeño. El triunfo del Magallanes. Magallanes consolidó como el campeón 2021-2022 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Mira aquí estoy viendo una nota de otra vez de Guaidó. Guaidó acusa a Maduro de fraude por robar la posibilidad del revocatorio. Entonces él nunca definió si estaba o no estaba con el revocatorio. Que evidentemente no estaba con el revocatorio. Porque además todo lo que se pueda. Él quiere ser presidente eterno pero de esa manera. De como está ahorita. Manejando recursos y no manejando problemas. Una golilla como diría mi abuelo. Bueno. Algunas notas. Miguel Pizarro agradece que países alcen la voz en la ONU por la situación de Venezuela. Versión final. Trae lo del análisis. En el sur ya no hay agua. No hay electricidad. Graves problemas de gasolina. Y nada pasa. Y nada pasa. Y los que ganaron. Buenas noches. Quejarse. Por ahí estaba viendo un reportaje del señor Galíndez. Quejándose de los problemas de cómo recibió. No vale quejarse. No vale llorar. Ya está muriendo enero. Ustedes ganaron el 21 de noviembre. 21 de diciembre. Un mes. 21 de enero. Dos meses. Ya van 60 días. Usted ha visto cambio. En el sur ya por ejemplo. Se ha visto cambio en algunos municipios en materia de recolección de basura. Pero no solamente se elige un gobernante para resolver problemas de basura. Aquí están más mentiras de Nicolás sobre. Miren esta mentira. Es que Nicolás no se cansa de mentir. Miren lo que dice. Ángel Marcano, obrero del aluminio, hoy gobernador del Estado Bolívar. Angelito Marcano lideró la instalación del nuevo modelo de gestión productiva. Y hoy podemos decir que las empresas de Guayana se han levantado a nivel productivo de la mano eficiente de los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué caradura es este hombre? ¿Qué caradura decir que esas empresas se han levantado? No sé si reírme o a remolinarme. De verdad. Y aquí está. Miren el presidente Nicolás Maduro. Aquí está el señor Rafael Ramírez de PJ. Ríéndose con Nicolás. Ríéndose con Nicolás. El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez el negro, el bueno, el honesto, Rafael Ramírez en Maracaibo, ¿no? ¿Tú eres nacido en Maracaibo? En Gavima. Pero te criaste en Maracaibo. Y vives en Maracaibo. Y ganaste en Maracaibo. ¿Con qué porcentaje ganaste en Maracaibo? Una pela. Bueno, ahí lo felicita. Incluso dice que ganó por pela. Sin embargo, Rafael Ramírez nos dijo toda la verdad. Él se crió, fue en Barinas. De hecho, Rafael Ramírez no habla ni maracucho. Porque para julio del año pasado, Rafael Ramírez ni soñaba con ser alcalde de Maracaibo. Pero ahí está riéndose con Nicolás Maduro. O sea, para los que a veces dicen, no, miren que ustedes. Entonces dicen, no, porque a veces nos acusan de que ustedes nada más resaltan lo malo de la oposición, no del gobierno. No, aquí yo le caigo a todos dos. Porque es que los dos son malos. La oposición, las que se dicen ser los opositores y la dictadura, por supuesto, es mala. Ahora, yo no voy a seguir repitiendo algo que todos aquí sabemos, que estos tipos no creen. Este tipo no cree en democracia, no cree en elección, no cree en nada de eso. Nada de eso. Aquí está la nota de ayer de los profesores universitarios que encontraron la mujer muerta, vionalista y abogado. Y el señor todavía vivo con brillantísima trayectoria académica en ciencias forestales desnutrido. Ahora la familia dice otra cosa. Bueno, aquí está el señor de Erick Ondarroa de Lápiz. Vamos a ver qué dice Erick. El Lápiz quiere que los niños coman para que puedan aprender. Es insólito que estos temas no estén en el diálogo nacional. ¿Hasta cuándo el gobierno nacional y los señores del G4 van a seguir con su politiquería barata que no le interesa a nadie y que no resuelve el problema de los niños ni de los venezolanos? Nosotros hoy queremos hacer una propuesta. Y la propuesta es para que podamos tener un plan integral de alimentación que convierta a cada escuela venezolana en un comedor venezolano. Necesitamos que los niños coman para que puedan aprender. Hoy estamos hipotecando el futuro de la nación y el futuro de cada niño venezolano porque un niño que está malnutrido y un niño que no come y un niño que está desnutrido pierde habilidades y incapacidades cognitivas para poder recibir conocimiento. Estamos hablando de que en los próximos años el capital humano de la nación no va a estar preparado no solamente porque no recibe educación, sino que por la malnutrición no va a estar incapacidad de entender y de digerir el conocimiento. Nada más tienen que ir ustedes a un cuartel y vean los soldados. Los soldados están desnutridos. Vean ustedes nada más. Y otros están malnutridos, por cierto, porque hay gente que se llena y eso no alimenta. Bueno, aquí está Nid Merevan también ganando protagonismo. Él se quiere vender ahora como que no es responsable del desastre nacional. Y bueno, sigue ganando centimetraje el murmullo del presidente Joe Biden al señor, al periodista. Le dijo en inglés, hijo de... Algunos dicen que le sacó la madre. No, 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 lo llamó hijo de... Porque él dijo allí, sana... O sea, no voy a decir la frase, es una muy mala palabra. Bueno, Azdrúbal Olivero dice, el crecimiento... Por fin Azdrúbal dijo una cosa que es verdad. El crecimiento débil de la economía venezolana en 2022 no será igual para todos los servicios. El parque industrial de Venezuela no crece, señores. No crece. Para que ustedes sepan y entiendan. Bueno, nos vamos... Vamos a ver los titulares... Los titulares de la prensa... Los titulares de la prensa también los tenemos por acá. Por cierto, que le... Hay una interesante nota de... De... No sé si será CNN, pero... Los titulares de la prensa dicen se avanza poco en establecer responsabilidades en caso de violaciones de derechos humanos. Venezuela, uno de los países más corruptos de Latinoamérica. No es Venezuela, son los venezolanos, los políticos. Pareciera que la corrupción viene en los genes. Eso es un grave problema que tenemos los venezolanos. Registrar un acta de defunción mata a cualquiera, aunque parece que el SAREN ya reconoció su error y dobló las patas, como decimos en Venezuela. En la ONU reconocen avances del país en derechos humanos. Tienen ustedes la mentira. Y Magallanes es el monarca. Les traía por aquí también... Vamos a ver... Bueno, no, les traía por aquí... Déjenme ver si lo consigo... Perdónenme ustedes... Oye, ya la hago... Hay un interesante reportaje... Está en inglés, pero se puede traducir... Perdónenme ustedes... Perdónenme ustedes... Aquí lo tienen... Vamos a ver... Aquí está... No sé... No, esta no es la nota... Perdónenme ustedes, están aquí investigando junto conmigo, ¿no? Por si acaso... A mí me gusta siempre ser muy natural en todas mis causas... Ah, bueno, de Asociate Express... Es la nota de AP... Aquí está, ¿eh? Esto es la frontera de Ucrania... Pero aquí había algo que me interesaba mostrarles... Los arsenales... No aparecen allí... Perdonen... Hay una nota de Asociate Express... Donde aparecen los arsenales... Déjenme ver si es esta... Un gráfico incluso... Bueno... Eso lo haré saber... Señores... Las bendiciones del Padre Celestial... Sobre todo si cada uno de ustedes... Recuerden que estamos en Twitter... Arroba Ángel Monagas... Y en Instagram... Arroba Ángel Monagas... En TikTok también estamos como... Arroba Ángel Monagas... Tenemos una cuenta en Facebook... Ángel Monagas... Y por supuesto... El portal... CaigaQuienCaiga.net... Es un voluntariado de información... Y de opinión... Pequeño... Pero con todas sus comodidades... Como decimos por allí... Mi saludo cósmico a toda la colonia venezolana... Y a todos los que ven y que oyen este programa... Muchísimas gracias por el apoyo... Y bueno... Será hasta mañana... Cuando nuevamente estaremos con todos ustedes... Así amanece... En Factores de Poder... Lunes a viernes... Ocho de la mañana... En tu canal de YouTube... Factores de Poder... El Señor los bendiga... Que la fuerza los acompañe... El día de hoy...